Mira mi amor, a ti te voy a dedicar y espero que tú a mí me vayas a escuchar Por tu amor, ma, yo no me puedo pensar en todas las cosas que yo tengo que planear Mi vida, mi amor, tú no sabes lo que va, me encuentro en la reja, yo vengo o fa Chabado, chabado, me encuentro cojonado, pero es por tu amor que no está A mi lado, mi vida y mi cielo, te quiero para atrás, tú lo sabes bien, claro que te voy a desear Yo no debo de pensar en ti así, pero mami, escucha lo que te dedico pa' ti Esto es la verdad, día que tras día más en ti voy a pensar